Pero, ¿cuánto tiempo llevas dándole al volante? Llevo 11 años. Súpen las molestias, pero ha habido un cambio de piloto. ¡Que se sienta, Facundo! Te vas a arrepentir de haberte subido aquí. ¡Se matiza, cabrón! ¡A Gaby ya se empoderó! ¡Vamos, güey! ¡No, mames! ¡Mam, es que duro le das, güey! No sabía que me iba a dar tanto miedo, güey. Sí está muy perro, güey. Vas muy al límite. Se armó la rodada con la banda de Polaris. Estamos probando las nuevas naves. Un montón de banda ecléctica. En Monterrey. ¡Vamos, pues! Tenemos la entrevista exclusiva con el Bazooka. ¿Qué trance, Bazooka? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Entre otras de sus profesiones, es periodista automovilístico. No, no, no soy periodista automovilístico. ¿Te encantaría? Sí, pero no me siento capacitado. Básicamente soy un tipo jubilado que vive divirtiéndose, pasándosela bien. Pero tu pasión a los coches nace hace varios años, ¿no? Hace varios años. Pues sí, la verdad es que desde chavito me dedicaba a coleccionar, ya sabes, cuántos meses. Ah, ¿sí? ¿Metal? De hecho, yo ahorraba toda mi lana. Mi papá me daba, pues ya sabes, mis domingos todos los días. Y yo me dedicaba a ahorrar. Y entonces, luego mi papá decía, vamos a ir a Cancún. Y ahí es duty free. Y entonces... ¿Y ahí te dejabas ir? Y me dejaba ir y compraba 100 carritos o más. Entonces ya después pudimos transformar la pasión de los carritos a los coches de verdad. Nomás cambió el precio de tu pasión. Cambió el precio, pero el juguete sigue siendo el mismo. Lo bueno es que no tienes hijos, güey, porque entonces puedes gastar tu lana en estupideces. No te justifiques, Facundo. No te justifiques. Al revés, te estoy justificando a ti, güey, que gastes tu lana en coches, güey. O sea, tú te la gastas en hijos, también tienes hijos como conejo, pues yo tengo coches. Pero yo de chiquito no coleccionaba hijos, güey. O sea, nunca fue mi pasión gastarme mi dinero en hijos, güey. Más bien fueron cosas que ya aprendí con la vida. Hoy vamos a otro tipo de naves que no son ni acá de ciudad y para andar pedereando. Exactamente. También estas son para pederear. O sea, también estas son para pederear. Es verdad. Son para el mame, son muy caras. Entonces, forman parte del mame. Pero no son tan para el mame, son para una función. Tienen una función, como todos los coches, ¿no? Que son llevarte del punto A al punto B. Ajá. Más que estés con estilo. Pero aquí es por el lugar más raro que pueda ser. En el pinche off-road, echando polvo, tierra. Estamos aquí con la banda de Polaris. Y vamos a probar sus tres vehículos. Que prometen muchísimo. Entonces, vamos a ver qué tan resistentes son. Y si aguantan, digamos, un trato de Facundo y Bazooka Joe. No solo traemos el empoderamiento de la máquina, sino que además somos inexpertos. Así es. Vaya combinación destructiva de autos. Como bien decías, hay puro periodista automotriz que tiene su vida manejándolo. Ahí están, todos son periodistas. Todos serios. Hoy vamos a ir al cerro. Ya estamos en Monterrey. Y parece que se promete mucha destrucción. Así es. 45 grados ni una cerveza porque no nos dejan beber. Qué triste, güey. Ese producto es extremadamente eficaz. Yo lo considero hoy como ser el mejor producto para si empezar a andar de UTV. Sea a paseo o sea para la gente que le quiere dar un poquito más de deportividad utilizando. Acelerar un poco más, hacer las curvas un poco mejor. Su comportamiento es mucho neutro. ¿Y por qué? Porque es el primer producto de entrada que tenemos con un full chasis en una pieza sola. Esta es nuestra nueva forma de hacer aventura. A ver, una votación. ¿Qué opinan? Vamos a ir a dar el rol en esta nueva nave de Polaris. Pero he instalado mi GoPro con este sistema para tener una toma chingona de aquí enfrente. La duda es, ¿resistirá o se me va a caer en algún momento? No sé. Yo lo veo como que resiste, pero que quién sabe. Votación. ¿Resiste o muere? Ya se armó el crew. Vámonos. ¿Cómo te llamas? A Raúl. Raúl, piloto de la baja mil. Anda en su mero mole el día de hoy. Ya se las han hecho. Vámonos ya por salir. Tenemos a Ana Gaby. Ahí está. Como nunca. Ella tiene mucho miedo. Lo que me empieza. No, no, nada. ¿Cómo te llamas? José. José. Ya listo. Ranchero de cepa. Un Polaris bastante ecléctico se ha formado. Bastante variadito. A por ahí. Está rico, ¿eh? Está buena la nave. Bien cómodo, ¿eh? Bien cómodo. Está bien limpio el río. Está bien limpio el río. Esculpen las molestias, pero ha habido un cambio de piloto. ¿Qué puede poner peligroso? A ver si es cierto. ¡Que se sienta, Facundo! ¡Vas a ver! Vas a arrepentir de haberte subido aquí. ¡Vas a arrepentir de haberte subido aquí! ¡Vas a arrepentir de haberte subido aquí! ¡Vas a arrepentir de haberte subido aquí! ¡Vas a arrepentir! ¡Vas a arrepentir! Está tirando de agua, ¿no? Paripá mejor. Está tirando de agua. Es que nosotros como que veías el piso para abajo, ¿verdad? Y aquí como que tiene una concha protectoria. ¿Y eso qué? En lo que cae. Hemos ejecutado el cambio de vehículo. Es el Ranger. El Ranger. 1500. Andale, este trae un motorzote y además trae, pues, acá para hacer alberquita, ¿no? El jacuzzi, ya viene integrado ahí atrás. Pues, este trae otras prestaciones, como jalar de que traes toneladas y... ¿Cuántos le caben atrás? También, como que una tona. 700 kilos. 700 kilos, mira. Aquí sí puedes armarte, pero el ejército completo. Vámonos. Tres formas de panejo. Ponle modo hardcore, wey, modo hardcore. Modo rudo. Me harté de pasear. ¿Qué modo? Ya te está de reversa, nos vamos a salir por ella, sí, por ti. Fíjate, sí pasas. Paso. Espéralo. Aguas con las piedras, vete para allá. Hierro, full, full, full power, eso. Hierro. Esto pasa porque pasa. La nave ya se empoderó. La nave ya se empoderó, es un puro. Qué demás. No, no. ¡Propiado pues, perfectamente! Muy bien. sur其實 creata paraerme en ti. Imagina que esté en estos profesionales más, que sí no hay que está buscando. eso me da mucho gusto que Ana Gaby trae hartas ganas de ir al baño porque viene tendida para eso son estas máquinas se terminó el tour de los vehículos marcianos y debía haber mostrado mi comida pero no pude tenía mucha hambre ella sigue comiendo pero es chilito qué joven me veo con esta cámara que esta cámara de rejuvenece pero es trampa ahí está yo sin filtro ahí estoy ya soy una persona normal para mi edad cámara se armó un fer corredora de la baja mil no 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 seas un amor se me sintió muy loco we jajaja estas al limite ya no siento que estamos a punto de irnos a la mierda un sillón un sillón de césped estamos en 3% jajajaja Estos son famosos y ya... ¡Qué mamada! ¿Encontrados? A ver, pon el coche así y vamos a tomarnos una foto ahí. ¿Cómo está la luz durísima? ¡No, macho! Nos vemos así como muertos, güey. ¡Está bien feo! O sea, mete un rato de tracción trasera nada más para que se patine. Ok. ¡No mames! Esto es muy cabrón. Vamos a tomar tracción trasera, yo. ¡Viva trasera! ¡No puedo esperar ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vija! ¡Vija! ah 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 ay caray están todos arriba está hervido sano y salvo no mames que duro le das ve no sabía que me iba a dar tanto miedo si está muy perro, vas muy al límite ya estás a la orilla de que siento que va a valer madre no, jamás le das muy duro que chingone manejar confiado si se siente muy distinto ir con un profesional que con cualquiera que yo ya me haya subido está muy divertido pero cuánto tiempo llevas dándole al volante a los 11 años 10 empecé a correr ahora si no puedo echarle la culpa a mi papá esta vez o él se oponía no, mi papá contento oye, como que ya le perdiste el miedo a este cotorreo o sea, siento que ya entendiste que no te va a pasar nada pues miedo siempre hay pero mientras manejes seguro y hagas lo que sabes hacer manejes todo bien y es pura adrenalina ya cuando vas en el volante ya dejas de hacer lo que sabes hacer ya no más es lo que te dicta acá puro manejar te gusta ganar o o no, ese no es tu o sea, tienes acá muy competitiva si soy muy competitiva pero pues en estas carreras tienes que para saber ganar tienes que saber perder y claro a todos nos gusta ganar pero más que nada divertirnos en las carreras además luego ya ni depende de ti ¿no? se me chingo el clutch, listo ahí cuando son fierros ya no puede hacer uno ahí si duele bien, gracias por el ride ay